El cielo rozándote los dedos, la tierra acariciándote la espalda, reflejos de oro el sol sobre tu pecho, cubierto de inocencia y de deseo. Mi piel se hizo la amiga de tu cuerpo, mi sombra compañera de la tuya. Apenas si recuerdo si fue el viento o fue la luna, el caso es que te quise más que quise a ninguna. Poco a poco me enamoré de ti, poco a poco tu rostro aprendí. Y la noche nació entre los dos, para unirnos y enseñarnos el amor. Poco a poco me enamoré de ti, poco a poco tu cuerpo aprendí. Y el silencio se convirtió en sonido, volvernos para siempre tan unimos. En tus cabellos viva primavera, que abraza como su ave entreladera. Y quise ser un pájaro y quise ser la luz, por ser todas las cosas y ser un poco amor. Poco a poco me enamoré de ti, poco a poco tu piel aprendí. Poco a poco me enamoré de ti, poco a poco tu voz aprendí. Poco a poco me enamoré de ti, poco a poco tu piel aprendí. Poco a poco me enamoré de ti, poco a poco tu piel aprendí.